En este video verás material que puede ser considerado inadecuado o sensible para ti y por ende se recomienda a discreción Empezamos con este chico, él se llama Lucas y trabaja en una pequeña tiendita Mientras él estaba en su casa llega esta chica, ella se llama Chloe y dice que estaba preocupada por él y por eso fue a visitarlo Aunque realmente ella fue a visitarlo para que entraran a un juego, el juego se llama Paranoia y ellos están a un nivel de entrar Lo interesante aquí es que el que juegue y logre ganar se va a ganar un millón de euros Sabiendo esto díganme, ¿ustedes entrarían a un juego en el que les van a pagar un millón de euros si ganan? Déjenme la respuesta en los comentarios Mientras estaban discutiendo si ir al juego o no, terminan besándose y después terminan haciendo el metisaca Después de terminar de hacer el metisaca, la chica sigue hablando del juego Ella está obsesionada con ir allá, Chloe convence a Lucas y juntos se empiezan a buscar en la computadora pistas para poder ganar el juego Después de un buen rato tratando de descifrar el cisne negro, logran averiguar que el lugar queda donde van a hacer una fiesta Y tienen que ir allá, Lucas va y habla con su madre Él le está diciendo a su mamá que va a salir esta noche con Chloe Aunque Chloe lo ha lastimado antes y él le está dando más oportunidades Luego vemos que realmente está hablando solo Aquí ya nos vamos dando cuenta que el tipo tiene problemitas Él está con Chloe en el coche directo a la fiesta Un dato curioso es que Lucas siempre ha sido bueno para resolver los acertijos del juego Mientras van en el coche, él mira un documento de Chloe En el documento dice que ella estuvo en un centro de salud mental Los chicos llegan a la fiesta y ahí se topan con un montón de gente con máscara El siguiente paso es buscar la entrada a Paranoia Siguen caminando hasta que se topan con esta máquina Tienen que jugar y ganar para poder descubrir el siguiente paso Al ganar le salen unas coordenadas y tienen que ir allí Llegan al lugar y ahí queda Paranoia Se topan con esta enfermera Ella no les dice ninguna palabra y se va Los chicos empiezan a seguirla Los chicos entran al lugar Y ahí se topan con estos otros 4 participantes El juego se llevará a cabo en un hospital Y tienen todo el hospital para ellos El caso es que esto va por varios niveles Tienen que reunir las piezas de un rompecabezas Y en cada habitación hay una pieza Y asimismo en cada habitación hay un problema que tienen que resolver El premio es un millón de euros como les dije antes Pero una vez que entren al juego no pueden retirarse Tienen que finalizarlo sí o sí Aquí les vuelvo a preguntar ¿Entrarían al juego? Déjenme la respuesta en los comentarios Otra cosa es que a pesar de que son 6 no pueden ir en un solo grupo Tienen que separarse en grupos de 2 Y no pueden ayudar a los otros grupos Son enemigos prácticamente Los durmieron y cuando despertaron estaban esposados a una cama Pero en cuartos separados Tienen que escapar de ahí El juego comenzó con ellos separados Y tienen que encontrar a sus amigos rápido O quedan descalificados Chloe encontró una llave Pero esa llave no le sirve para quitarse las esposas Ni para abrir su puerta Así que por un ducto se la tira a Lucas Para ver si a él le sirve A él le sirvieron para abrir un cajón Y en ese cajón estaban las maniguetas de la puerta Para poder abrirla Él logra salir de la habitación Va donde Chloe la ayuda a liberarse Y en esa habitación también encuentran una pieza del rompecabezas Tienen que ir a la habitación 7 Llegan a la habitación Y al entrar la puerta se les cierra sola Estando ahí les sale un letrero que dice Recuéstense en la cama En la cama hay unas correas para amarrarse Chloe decide acostarse ella Y atarse Cuando Chloe se termina de atar De arriba empieza a bajar una cosa con unos machetes atados Y van directo a todo su cuerpo Tienen que resolver unos acertijos Antes de que esas cosas despedacen a Chloe Lucas tiene que resolver el acertijo Y es armando un cisne Las cuchillas ya estaban prácticamente en la cara de Chloe Ya hasta la habían cortado un poquito Justo en el último segundo Lucas logra descifrar el código Para que esas cuchillas dejen de bajar Chloe estuvo a nada de ser rebanada Cuando Lucas la salvó Él le dice que por favor se vayan de ahí Pero ella quiere seguir jugando A pesar de que estuvo a punto de morir Ahora tienen que ir a la habitación número 11 Mientras iban caminando por el hospital Se topan con otros participantes Ellos también van a esa habitación Empiezan a correr para ver quién llega primero Recordemos que es una competencia Los otros participantes llegaron primero Que Lucas y compañía Y les cerraron la puerta Ahora ellos tienen que buscar una alternativa Chloe y compañía llegaron a otra habitación En esa habitación en el centro Hay una persona tocando un piano Empiezan a buscar pistas en una pequeña estantería Para poder salir de ese lugar Mientras buscan las pistas El lugar empieza a prenderse fuego Mientras buscan pistas y el lugar se incendia Se dan cuenta de que el pianista desapareció Se acercan al piano y empiezan a tocarlo Empiezan a tocar la misma melodía Que estaba tocando el pianista que estaba ahí antes Y con esto abren el sillón en el que estaba el pianista Ahí está la otra ficha del rompecabezas Y también la llave para salir de la habitación Los chicos caminan por el lugar Hasta llegar a otro cuarto El cuarto se llama sala de autopsias En unas camillas se encuentran lo que parecen ser cadáveres Pero cuando lo destapan es una cabeza de payaso La misma cabeza de payaso Que estaba en la máquina en la que jugaron antes Mientras Lucas estaba buscando pistas Chloe estaba revisando el balde de las sábanas Y nota que hay sangre Termina de quitar las sábanas Y está una de las participantes muerta Tiene un destornillador enterrado en la garganta Mientras estaban ahí asustados Alguien está intentando abrir la puerta de forma agresiva Chloe introduce unos códigos en otra puerta Y logran salir de la habitación Aquella cosa que intentaba abrir la puerta Los está siguiendo Lucas entra por una puerta Pero la puerta se cierra antes de que Chloe pueda entrar Mientras está de espalda Alguien agarra a Lucas Cuando él despierta Está atado a una silla eléctrica Con todo y sombrero Una voz empieza a hablar Le dicen a Lucas que le van a hacer varias preguntas Y tiene que responder como mínimo 5 correctas Para poder ser liberado Pero cada vez que se equivoquen una Será electrocutado Le hacen la primera pregunta a Lucas Le dicen frío, muerte, oscuro, negro, encierro Lucas responde bien Y es calabozo la respuesta Le hacen otra pregunta Pero responde mal Y proceden a electrocutarlo Le hacen de nuevo la misma pregunta Pero vuelve a responder mal Y lo electrocutan por segunda vez Le hacen otra pregunta Y responde bien Ahora otra Y responde mal Y proceden a electrocutarlo por tercera vez Pero esta vez con más ganas Por cierto banda Si van en esta parte del video Es porque le está gustando Así que denle like Y dejen un comentario Para que YouTube lo recomiende Si eres nuevo Te invito a suscribirte Atuando la campanita Ahora si sigamos Le hacen otra pregunta Y responde mal Proceden a electrocutarlo por cuarta vez Ya hasta lo tienen Botando humo de la cabeza Al pobrecito De nuevo una pregunta Y responde mal Lo electrocutan con más ganas El bro ya está agonizando Ya dio 5 respuestas incorrectas De ahora en adelante Tiene que responderlas todas correcta O F por él Le hacen la pregunta Y responde mal Una enfermera llega Para subirle toda la potencia A la máquina Y acabar de una vez con Lucas Pero mientras ella Lo estaba conectando Él hace que la máquina La electrocute a ella Lucas se libera Y en un cajón de ese lugar Encuentra la otra ficha Del rompecabezas Estamos con otro De los participantes Él se llama Ray Está solo Estaba encerrado en una cocina Y estaba muy frío Así que le enciende la estufa Para calentarse un poquito Mientras se calienta Por atrás lo agarran Y empiezan a empujarle La cara hacia la candela Lo último que escuchamos Son sus gritos F por él Lucas y Chloe Se reencuentran Empiezan a hablar De la vida de ellos Lo único que nos importa aquí Es que Lucas nunca le dijo A Chloe Como murió la madre de él Lucas dice que pasó Cuando él tenía 17 Unos ladrones Entraron a la casa Y asesinaron a su madre Él dice que nunca escuchó Como mataban a su madre Y tampoco la escuchó gritando Él se siente triste Por no poder haber ayudado A su madre Mientras estaban de besos Y cosas Encuentran un reporte Es de una paciente Es Naomi Otra de las participantes Se dieron cuenta De que ella fue paciente En ese centro de salud mental En el reporte dice Que es una persona peligrosa Que tengan cuidado con ella El reporte no es reciente El reporte es de hace años También dice Que tienen que mantenerla Alejada de cualquier objeto punzante Chloe empieza a suponer Que Naomi Es quien está matando A las personas Pues a ella antes Se le vio con un destornillador Y recordemos Que los chicos Encontraron un cadáver Con un destornillador En el cuello Chloe empieza a decir Que tal vez es ella La cual está buscando venganza Porque la tuvieron encerrada Ahí demasiados años Pero Lucas No le está creyendo esto A los chicos Les hace falta Solo un rompecabezas Para poder irse de ahí Antes de salir De esa habitación Se topan con un cadáver Es un tipo colgado En la pared Con unos destornilladores Clavados en el cuello Y en el pecho Es Ray El chico al que le quemaron La cara en la cocina Mientras Lucas y compañía Iban caminando por el lugar Se topan con este tipo Él se llama Jablowski Y es el compañero de Naomi Empiezan a preguntarle Que dónde está Naomi Pero él no tiene ni idea Lucas le ofrece Que se unan como equipo Pero Jablowski Sabe que no pueden hacer eso Así que él se va Los chicos siguen caminando Por ahí La única pista que tienen Para encontrar La última ficha del rompecabezas Es Ahora ascenderás al cielo Los chicos seguían por ahí Tratando de buscar una salida Se encuentran con Naomi Ella está repitiendo Una y otra vez No hay salida Mientras hablaban con Naomi Ella tiene un destornillador En su chaqueta Chloe empieza a decirle Que es una loca Y Naomi dice Que ella no metió Ese destornillador ahí Que se lo pusieron Mientras Chloe Le dice cosas feas A Naomi Ella empieza a tirarles Con el destornillador Naomi dice Que ella está cansada De que digan Que ella es una loca Y dice Que cuál es el punto de vivir Si no puedes confiar En lo que ves Y procede a enterrarse El destornillador En el cuello Los chicos deciden Seguir caminando Para encontrar La última ficha Mientras estaban caminando Chloe simplemente desapareció Lucas sin más Decidió seguir buscando La pista Para resolver el acertijo Estamos con Jablowski Él entra a este cuarto Y al entrar Se le cierra la puerta Estando ahí adentro Él empieza a buscar pistas Y está leyendo un libro Por medio del libro Le entierran una jeringa Esa jeringa Lo hace dormir Al despertar Él está atado Y le tienen un destornillador En el cuello La persona que le tiene El destornillador En el cuello Le entrega un pequeño alicáter Y es para que él Se saque los dientes Uno a uno Así hacen que se saque Como siete dientes Volvemos con Lucas Él seguía caminando Solo por el lugar Se encuentra a Chloe Tirada en el suelo Ella dice Intenté ayudarlo Aún seguía respirando Para cuando llegué Al fondo está Jablowski Desangrándose boca abajo Ya sin dientes Lucas se le acerca A Jablowski Para ver si sigue con vida Pero no El pobre ya está bien tieso Lucas le pregunta a Chloe Que qué hacía ahí Que qué pasó Y que por qué Ella desapareció Ella dice que el asesino La tomó desprevenida Y no pudo hacer nada Pero aún así escapó Lucas ignora todo Y siguen buscando el camino Para salir de ahí Después de un buen rato Se encuentran con esta escalera Chloe empieza a subir primero Cuando Lucas estaba subiendo Ella se detiene Y empieza a patearlo Para que se caiga ¿Quieres que me pongas rudo? Chloe logra subir Y agarra las piezas Del rompecabezas Lucas por su parte Está tratando de subir rápido Para alcanzarla Mientras Lucas sube Chloe logró armar El rompecabezas Y es el cisne Mete los códigos Para poder salir de ahí Y se va rápido Sin cerrar la puerta Lucas sube rápido Y va tras Chloe Cuando la encuentra La encuentra tirada en un árbol Le pegaron durísimo en el pie Y ya está en las últimas Al ratico Chloe se pone bien pálida Y queda bien tiesa Lucas enojado Empieza a gritar Para que salga la persona Que le hizo daño a Chloe Un enmascarado sale Y empiezan a darse putazos Durante un buen rato Lucas está encima Del enmascarado Y le quita la máscara Es él mismo El Lucas enemigo Dice que Lucas Fue quien creó El juego de paranoia Todo para atraer a Chloe Chloe y Lucas Estuvieron saliendo Y terminaron Después de un tiempo Desde entonces Lucas estuvo Buscándola y acosándola Pero como ella No le prestaba atención Él decidió crear este juego Lucas fue quien hizo Que Chloe Terminara en un centro mental Ya que de tanto Acosarla Hizo que ella Empezara a tener problemas Empezamos a ver Recuerdos de Lucas De cuando era niño Él estaba en un centro mental Estamos con Lucas Cuando era aún más niño Su madre lo mantenía En el sótano Encadenado Estando en el sótano Lo obligaba a estudiar Y resolver acertijos Por eso siempre Él fue muy listo Aún así Lucas le decía A su madre Que la amaba E intentaba abrazarla Pero ella le daba la espalda Y le cerraba la puerta Seguimos con Lucas Pero un poquito más grande Encerrado en el sótano Él se quitó unas esposas Que le había puesto su madre Logró liberarse Y sube con un destornillador En la mano Mientras su madre Estaba en el sofá Ella voltea a mirarlo Y le dice Siempre estuve esperando Este momento Ahora ya estás listo Para el mundo Lucas procede A enterrarle El destornillador En el cuello Lucas grande Vuelve a su casa Y vemos que aún Conserva el cadáver De su madre Y también El cadáver de Chloe Este final fue muy turbio Dime que te pareció La película del resumen Gracias por ver Da like Suscríbete A tu mano la campanita Y no olvides cepillarte Antes de dormir Y no olvides cepillarte 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 Y no olvides cepillarte